Lorenzo Méndez y Chiqui Rivera confirman crisis matrimonial. El esposo de la cantante decidió enviar un comunicado y adelantar que se aleja de las redes sociales. Chiqui Rivera, cantante e hija de la fallecida diva de la banda Jenny Rivera, se casó el 29 de junio de 2019 en Pasadena, California con Lorenzo Méndez, ex vocalista de Van de Limón. En ese momento todo era felicidad por el casamiento estilo realeza de rancho que formó parte del reality show Los Rivera. Ahora a casi un año de matrimonio la pareja informó que están separados. Fue el propio Lorenzo Méndez quien emitió un comunicado para confirmar que pasan por una crisis matrimonial. Por medio del presente comunicado quiero compartirles de mi puño y letra que si existe una crisis matrimonial con mi aún esposa. Como cualquier pareja tenemos diferencias así como distintas opiniones, mismas que confiamos en tener la sabiduría de poder resolverlas juntos, siempre con el respeto que nos merecemos. Agregó, a todo el público agradezco las muestras de cariño y apoyo. A los medios de comunicación gracias por estar al pendiente, pero por el momento es complicado hablar del tema. Le solicito su apoyo, respeto y compresión que en todo momento me han brindado a lo largo de mi carrera. Por lo pronto, me enfocaré en los proyectos musicales. Fueron las palabras del cantante. Se aleja de las redes sociales. Lorenzo Méndez tras dar a conocer el momento que vive con Chiqui Rivera decidió abandonar la música.